Hola chicas, mi nombre es Giselle, bueno aquí mostrándoles lo de la campaña 6, contenta que me ha llegado todo lo que yo he pedido, bueno aquí les voy a mostrar, espero que les guste mucho, empecemos por este talco, es un talco para pies, me supongo que es un ISEC pero yo mayormente lo utilizo a las personas de acá de mi familia, mayormente son hombres y bueno, pues no tiene ningún problema con este, seguimos con este de aquí, este es un acondicionador, un acondicionador de look, de lisa absoluto, es de 375 mililitros, no es para una amiga de aquí, yo tampoco lo he probado, no puedo decir que si sea bueno, después aquí, este de aquí es un talco perfumado que es este, si no me equivoco es para el cuerpo, también salió en momentos para mujer pero me parece que yo lo pedí creo que era para mi, pero bueno vamos a probarlos, yo también he olido lo que es en perfume y era bueno, a ver si ojalá también sea bueno en talco, esta es mi primera vez probando esto, este de aquí es una super colonia que tiene un litro y en esta campaña estaba bastante cómoda, así que por eso lo pedí para mi mami, freshing, freshing, algo así, freshing, es una colonia, es de un olor agradable así que muy, es una buena compra, bueno, después sigo con este de aquí que es un desodorante para hombre que lo están haciendo así tipo fútbol, me supongo que es por lo de Brasil, están haciendo temática de fútbol porque mayormente es uno como una raya roja pero ahora lo han puesto como una pelota y el número 11 como algo de jugador, ¿no? Este también es para mi cuñado, después aquí tengo tres pintaguñas, no sé si se puede ver, es de glitter, son medias plateadas, no se puede ver muy bien, pero son unas plateadas, ya me voy a pintar de una de estas, la voy a tomar foto y la voy a bajar en el Facebook de tejidos amigurumis, si no al de amor por la moda, ahí la voy a bajar, y un lila bajito, de este me voy a pintar, no se ve muy bien, es un lila bajito, un lila bajito, bueno, nos seguimos con la parte de arriba, estas dos cajas van a ser al último, la parte de arriba, que es este de aquí, el más pequeño, es de mi hermano, lo he pedido para mi cuñado, es un anillo, miren, que está bien bonito, no sé si se puede ver bien, está bien bonito, me ha gustado mucho, está bien bonito, es un anillo para varón, está bien bonito, después, aquí hay una colonia, hay una colonia, es un perfume para niñas, en nombre amor también hay para mamás, pero este es para la niña, esto me pidió un amigo, así que no lo puedo abrir, pero sé que tiene olor rico, porque en el catálogo se puede, ¿no?, puede frotar y se puede oler, y además ahí también muestras, así que bueno también. Bueno, después seguimos, ay, este acá es un labial que es de un color, no sé, no creo que se puede leer, no se puede leer, ¿cierto?, es un intenso color, medio marrón, que dice brown, marrón, debe ser, malis brown, marrón, algo así, después ya, aquí tenemos que es un collar que es con la, por la opción del perfume, sale el collar, que es de la misma temática de amor, es un corazoncito, después, estos de aquí, bueno, acá les voy a mostrar, yo pedí dos, es uno para mi mami y uno para mí, bien bonita su caja, esta no había visto esta caja, no sé, se puede ver, como que está mucha luz, creo, ok, ¿se puede ver mejor o? No, así, ve, ya, voy a ver, miren, que está bien bonito, que sí me gusta mucho, mi hermano me dice que se me va a caer el oído, porque son pesados, pero vale la pena, aunque no se me caigan los oídos, pero, si no, ve, mis uñas ya se están despintando, ya voy a despintarlas y ponerlas otro color, bien, de aquí he pedido dos, así que uno es para por qué quería verlo, pedí en un color rosa, rosa light, este es un rosa bajo, un rosa bajo, ya me ve, a ver, a ver, a ver, espérenme, es suavecito, miren, casi nada, nada, nada se ve, casi nada, nada, voy a ver, sí, se puede ver, no, ahí está, casi nada, se ve, es un rosita bajito, quería probarlo, después está, ah, este, este es para niña, es una colección de miña, para mi sobrinita, vamos a abrirlo, el roma es de mi hermana, así que puedo abrirlo, vamos a sacarlo, es un horse, no sé cómo le dice, es un horse, algo así, caballito de mar, horse de mar, es una colección de horse, un caballito de mar, bien bonito, tiene su ojito, ojito móvil, a ver, vamos a abrirlo así, aquí, miren, qué precioso, aunque no se abre muy cómodo, pero miren, qué hermoso, me gusta comprarla a mi hija, pero ya no pude comprarla, qué bonito, está muy bonito, vamos a guardarlo, listo, después seguimos con este, no sé si habrían visto mi, habrán visto mi, lo que es mi pulsera del, la campaña pasada que también se pide a mi hermana, bueno, me pedí el collar, vamos a abrirlo, parece bien pesado, no, está bonito, a mí me gusta por los, los tipos de cadena, o sea, es un solo tipo, es un solo modelo, pero tienen colores diferentes, no sé, se puede ver bien, y el largo como que no está tan largo, ya que yo tengo, no tengo el cuello largo, pero está bonito, ahora sí, este, que también es mío, aunque me dijeron que va a ser mi regalo de cumpleaños, que ya se acercan, el 21 de este mes, pero ya lo vi, vamos a sacarlo, les voy a dar unas ideas que yo tengo con este collar, que mi hermana me dice, no, es imposible, cómo te va a gustar eso, pero a mí me gustó mucho, ya lo voy a abrir con cuidado, ahorita les voy a enseñar, seguimos con lo que ya queda último, este de aquí, que es una, una colonia para niños, Splash, de Comando Fort, de Essica, huele riquísimo, riquísimo, huele para niños, después, aquí les voy a enseñar, yo pensé que esto era una sombra, la verdad que pensé que era una sombra, pero al leer esto, dice aquí, no sé, se puede leer, y dice ahí, brocha, y pedí una pequeña brocha, para polvos, uy, yo pensé que era más chiquita, pero, qué bonito, no, así lo voy a guardar, pero con su estuche, con esta bolsita, miren, qué lindo, suavecita, para polvos, me dijeron que era para polvos compactos, no, el cosmético para polvos sueltos, dice que son, es de poliéster, tal vez, 53% de poliéster, polistireno, dice, 47% de pelo de cabra, ni me imaginaba que había un 47% de pelo de cabra, bueno, está bien bonito, y está grande, porque pensé que era más pequeño, y estaba súper barato, estaba en promoción, bueno, seguimos, bueno, este de aquí, con otra brocha, esta brocha me la pedí, me encanta su estuche, como que está bien, vale el precio que se pagaba, no está tan cómoda, ni muy cara, pero como que yo nunca me he comprado cosas así, pero me gusta el estuche, como que se ve más, como quien dice ya, pues vale, este de aquí es gruesa, la primera vez, que yo la verdad no sabía de esto, que había especiales para esto, como nunca he usado base, y esto es para bases, así que lo voy a probar, a ver, me voy a ver que base pongo, y me lo voy a probar, es bien bonita, brocha para bases, lo que me gusta es que viene bien protegido en su estuche, y así lo voy a tener bien guardado, así lo voy a tener bien guardado, porque tampoco quisiera ver que se llene de polvo, ya que yo vivo por la playa, abunda bastante la arena. Ahí está, ahora, esta, cartera, cartera billetera, tarjetera, chequera, que es bastante grande, miren, está bien bonita, tiene unos detalles, mi hermana dice que es medio como hindú, pero ya que tiene bastantes figuras así geométricas, como los triángulos, el rombo, no sé, lo veo, distinto, miren, es bastante amplio, full tarjetas, como ven aquí, full tarjetas, full tarjetas, DNI, no sé, la foto del novio, del boyfriend, no sé, pero de que está bonita, está bonita, está así, tiene doble broche, ahí ya puedes usarlo, miren, se puede usar más abierto o puedes usarlo más cerrado, y aquí su, su cierre, muy bonito, está bonito, ya por último, estos que no lo he podido ni abrir, ya que este es de una miga, son unos aretes, unos aretes abiertos de una miga, no lo puedo abrir, y estas sombras tampoco, pero son sombras casi comunes, sensuality debe tener, debe tener un rosado, un morado, algo así, y este perfume que en la campaña pasada mi hermana se pidió de mujer, pero ella quería en varón, así que ahora sí, ya se pidió en varón, porque es azul, si fuera de mujer, aquí debería estar el color rojo, si no me equivoco, ya, ya por último les quiero enseñar esto de aquí, para que vean qué es lo que yo he pedido, que me gustó mucho, desde que lo vi, dije no, esto me lo pido sí o sí, es una tacita, todo dirán, ¿qué tienes de raro esa tacita?, cualquiera se compra una tacita, claro que sí, pero esta tacita queridos, queridas amigas, es pizarra, podemos escribir, miren, que me vino con dos, dos, este, dos tizas, y yo pensando que no iba a venir con tizas, me compré un paquetito de tizas, de la marca Faber Castell, ustedes saben que a mí me encanta comprarme cosas de colores, y así que me compré de la marca unas 12 tizas de diferentes colores, así que cualquier cosa que yo quiera escribir, lo voy a escribir, a ver, no estoy ahorita con buen pulso para dibujar, un corazoncito, no sé, dejarle un mensajito a mi esposo, un corazoncito, voy a escribirle algo especial por aquí, miren, hasta aquí también tiene, para escribirle, hasta la oreja, ya ves, hasta la orejita, voy a escribir aquí, un bon, un bon petit, miren, un bon petit, un corazoncito, ay, qué duele, sí, les cuento que mon petit puse por mi pequeña, ya que, si no me equivoco, es en francés, mon petit, mi pequeña, tengo pensado sacar mi tienda con ese nombre, me gustaría mucho que no pase este año, y, pues, aparte que es por mi pequeña, mi hija, ya, pues, petit, también, yo también que soy muy, yo soy pequeña, ya, pues, también pequeña, y, aparte que mi esposo se llama Petito, pero acá solamente dice Petite, como quien dice un abreviado, así que el nombre, mi canal de Montpetit, tiene muchos significados para mí, muy especiales, bueno, espero que les haya gustado, ahorita les voy a mostrar de qué manera podemos usar este collar, con un polito, un polo, sin, porque este es el que hace el detalle, puedes ponerte cualquier polo, pero este te hace el detalle, ahorita les enseño, aquí les voy a enseñar una manera, bueno, este es un polito que tiene aquí, en la parte de aquí, tiene como un modelo de encaje, miren, ustedes ven que es negro, quizás aquí no dé mucho por el tipo de encaje y aquí, esta pedrería, ¿no? pero bueno, les quería enseñar, puede ser un simple polo negro, unas lewis, unos jean, unos blue jean, y esto, miren, que cambia todito, les quería mostrar este polo, este detalle que tiene en la espalda, aquí está muy de moda esto, las transparencias ahora, gazas, encajes, antes no se veía esto, pero ahora sí, ven, el polo tiene todita la parte de la espalda, un encaje, hasta abajo, es casi como, como me dice a mí, parece una novia, una viuda negra, me dice, todita, ven, muy bonito, aquí les muestro otro, aquí les muestro otro modelo, miren, este es polito, es un color, algo así como crema, un color perla, perla, o algo así, y miren, estos brillos, que lo ven aquí, encaja, excelente con este tipo, miren, esta pedrería, bien bonito, este polo también es, no es tan largo, pero tiene un bonito modelo, su modelo de la espalda, no sé si se puede ver bien, también tiene lo que es encaje, transparencia, y tiene un detalle aquí de recogido, como formando un lazo en la espalda, muy bonito, perfecto, Gracias.